Buenas noches a todos los que están en esta gran sala de Crowd1 Latino, el Zoom Latino, que nosotros comenzamos cuatro personas, nuestro líder, Leder Antonio García, y un sinnúmero de personas que eran muy pequeños. Mi nombre es Lenín Johnson, soy de República Dominicana, y cuando entré a este negocio, yo no me la creía, yo no confié para nada, como muchos de ustedes no confían. Yo primero hice un análisis para ver si realmente Crowd1 era un negocio sostenible, y si, porque me dijeron que era un negocio que iba a lanzarse, que estaba en prelanzamiento, y que yo iba a ser pionero, pues yo primero hice un análisis en el hosting, en el dominio, y cómo lo hice, y cómo también yo puedo identificar si era un estafo o no. Miren, muchos negocios, entramos y no nos damos cuenta que podemos verificarlo. Vamos a evaluar a esa compañía, a esa página que ya se fue, que era una página allí, miren, cubera.com, en contacto de registrante, aquí ponen el nombre del registrante, ponen el nombre de la compañía. Cuando está así protegido, yo no puedo investigar si Crowd1 es un negocio real, o, perdón, si Cumbera es un negocio real. Eso era una estafa, ya se fue. Vamos a hacerlo con una compañía que a mí me gusta comparar a Crowd1. Es una compañía de network marketing llamada 4Live. Miren, esta compañía tiene el nombre en organización. Con este nombre yo puedo investigar y directamente a ver si hay un registro de la compañía, si tiene sede, mediante Open Corporate. ¿Qué es Open Corporate? Pues, una página que es una base de datos increíble, donde yo puedo identificar más de 185 millones de páginas y ver si realmente la compañía real. Vamos a buscar a 4Live. Pues, miren, aquí me da un dato directamente y yo puedo ver que la compañía tiene su número de registro y todo sobre esa compañía me lo está dando. Pero vamos a hacerlo con Crowd1 ahora. Crowd1, yo hice esto porque es bueno saber cuando usted va a entrar a un negocio que el negocio es 100% seguro, que usted va a entrar a un negocio sano. Miren, Crowd1 es el dominio, crowd1.com. Y abajo, en contacto del registrante, tiene el nombre de la compañía Crowd1 Network Europe LTD. Con este nombre yo puedo entonces copiar este nombre y ir directamente a hacer la comparación aquí en Open Corporate, como lo hice con 4Live. Y miren qué chulo. Dentro de más de 185 millones de compañías, pues, podemos ver que, lógicamente, Crowd1 está 100% registrado. Miren cómo sale dato. Miren un número de registro. Eso significa que usted, que está viendo esta presentación por primera vez, sea de día, de noche, en la mañana, en la madrugada, usted está viendo un negocio frente a usted con un potencial muy bueno y que usted puede tener confianza. Tiene el número de registro. Y tiene el número de registro de la base del lugar específico donde se registró la compañía por primera vez, que fue en Chipre. Y podemos ver el número aquí de la compañía. Pero, ¿qué pasa con Crowd1? Crowd1 tiene algo sumamente poderoso. Un crecimiento vertiginoso que lo podemos ver aquí en Business for Home. ¿Cómo yo puedo ver eso? Voy a Momentum Rank, el momento de crecimiento de la compañía. Y aquí podemos comparar a la compañía con 100 compañías del mundo. Oiga, 100 compañías. La compañía Crowd1 es la compañía de mayor crecimiento. Crowd1, Network, Crowd1, la compañía que yo le quiero presentar, es un super negocio. Ahora, yo le voy a mostrar una presentación que usted detenidamente, entonces va a evaluar a la compañía específicamente con su plan de compensación. Aquí tenemos la primera portada de la presentación, la nueva presentación de Crowd1, que se traduce la palabra Crowd en multitud. Ya usted lo vio, Crowd1 pretende ser la compañía más grande en multitud y para hacer una gran comunidad y hacer algo sumamente poderoso. Como podemos ver ahora, el PDF de Crowd1 tiene la palabra Crowd en grande. ¿Qué significa Crowd? Significa multitud. Crowd1 será la multitud número uno alrededor del mundo. Y este señor que pueden ver, este señor se llama, este es el celseo, se llama Johan. Este señor es un genio, un máster en lo negocio. Una persona que llevó dos empresas a bolsa y pretende llevar a Crowd1 como su tercer unicornio. Queremos que tenga esto en cuenta, que no somos, nosotros no somos una compañía de ventas de acciones. Nosotros no somos una compañía de apuestas, ni inversiones, ni loterías, ni criptomonedas. No ofrecemos inversiones, pero tampoco somos fores, ni hacemos trading, ni somos desarrolladoras de juego. ¿Qué es Crowd1 entonces? Es una red social, una comunidad que conecta a personas, con un comerciante seleccionado en todo el mundo. Señores, Crowd1 también es venta de programas educativos, que incluye recompensas gratuitas. Y es una compañía de network marketing, MLM o mercadeo en red, como usted quiera llamarlo. Usamos Bitcoin, Ethereum, como una forma de pago alternativo. Y compartimos recompensas con los asociados que están dentro de Crowd1. Eso lo hace Crowd1. Ahora, Crowd en sí es idéntica que Uber, que Airbnb, que Uber. O sea, que cualquier otra compañía que usted conozca, que hace intermediación, como por ejemplo, Airbnb, no tiene un solo hotel. Y es la compañía más grande de reserva actualmente en el mundo. Y que yo he usado Airbnb. Pero también Uber. Uber es la compañía de taxi más grande en el mundo y no posee una sola unidad. Así mismo, Crowd1 no vende ningún tipo de producto propio. Comercializa productos y servicios de otras empresas. Y por ende, se hace mediante una red de persona a persona. La red de Crowd1 consta ya de más de 7 millones de personas. Y son personas ambiciosas, con un amor por el emprendimiento y la venta que proporciona tanto empleo como una fuente de ingreso poderosa. La simplicidad de este negocio, señores, y la veracidad de Crowd1, ayuda a que nosotros nos mantengamos motivados en este negocio y seamos emprendedores y seamos empresarios. Pues, ¿cuáles son los productos que tiene Crowd1? ¿Cuáles son ya los acuerdos que tiene Crowd1? Crowd1 está ya adherido o asociado a Afilgold. Que esta compañía Afilgold trata de apuestas, lotería, casino, etc. En este mundo del juego del asalto. Juego de asalto. Pero también tenemos a Greg Horp. Para nosotros, entonces, tener aprendizaje en línea. ¿En qué es lo que estudiamos en Crowd1? Estudiamos el negocio que hace que más del 90% de los millonarios hagan su fortuna. En inmobiliaria y bienes raíces. Además, marketing y crecimiento personal. Mister es otra compañía que está con nosotros. Esta compañía aglumira a las redes sociales, a los juegos de redes sociales, que están muy populares actualmente. Y aplicaciones de juegos que muchos de nosotros tenemos un jueguito en nuestro teléfono, en nuestra PC, en nuestra tablet, y muchas veces jugamos. Pero ustedes no saben que esto es un mercado poderosísimo. Bueno, ahora, se ha adherido una gran compañía llamada Lifestrain. Una compañía estadounidense que trata de placer, de turismo. De la cosa que la gente sueña. Porque todo el mundo quiere viajar. Todo el mundo quiere ir a un hotel. Quiere ir a una villa. Quiere pasarse una vacación tranquila con su pareja. Con su familia y disfrutar en un buen momento. Pues con Lifestrain nosotros vamos a tener una agencia de viaje. Nosotros con Crowd1 tenemos una agencia de viaje también. Donde podemos reservar nosotros o vender productos de Lifestrain a una persona cualquiera. Y nosotros entonces vamos a tener beneficio por la venta directa. Ahora, quiero que se detengan en esto. Esta industria, en el 2018, en la industria de los viajes por negocio y por turismo, se gastaron 8 trillones de dólares. Y oiga algo. Es la experiencia número uno que todo el mundo quiere tener. Y eso es normal. Todo el mundo quiere una vacación. Y si es a un buen precio, como lo tiene Lifestrain, pues es accesible para todo. Este negocio de los viajes turísticos nocturnos, en el 2019 alcanzó 1,500 billones de dólares. Oiga, Crowd1 está participando en el negocio del entretenimiento que genera millones de dólares o billones de dólares y también en el negocio del turismo. Y eso es fabuloso. Esta aplicación que podemos ver aquí es una compañía de seguridad. Pero está solamente dedicada para el servicio del África. Ustedes saben que en África, pues, secuestran a las mujeres, secuestran a los niños. Y con esta aplicación, la persona va a tener seguridad. Va a tener automáticamente cualquier persona que tenga esta aplicación, que la puede tener disponible en la tienda Apple o la tienda de Android, pues, va a poder tener seguridad. Si lo secuestran, lo van a localizar fácilmente. Y esto es fabuloso. Ahora, la compañía tiene una revista que es una revista única. Una revista que tiene unos textos fabulosos y entrevistas de la compañía. Este señor que podemos ver aquí es el creador de Crowd1, el que vemos en la portada de esta revista. Pero esta revista la tenemos en físico y la tenemos online. O sea que cada mes nosotros podemos también salir en esta revista. O sea, usted entra a este negocio y se hace líder y hace un buen trabajo y va a ser reconocido mundialmente. Y usted puede que salga en esta revista. Ahora, el dinero de Crowd1, señores, es un dinero que se maneja desde la palma de sus manos. O sea, con una aplicación que usted va a descargar, esta aplicación le va a hacer que usted maneje dinero desde la palma de sus manos, estando en cualquier lugar. Ahora, manejamos el Bitcoin, pero también el euro. Este negocio de Crowd1 es 100% móvil. Y usted lo puede hacer estando en una piscina, en una playa, cocinando, durmiendo, hasta durmiendo usted va a generar dinero. La aplicación de Crowd1 está en Apple, en la App Store de los iPhone. Y para entrar a esa tienda hay que pasar un proceso muy riguroso. Pero Crowd1, porque es una compañía transparente, legalmente registrada, fue, pues, está ahí en la tienda de los iPhone. Y también está en Google Play, o sea, para los que tenemos Android. Aquí tenemos dos personas grandiosas. Dos personas, como por ejemplo, Jonás, el Earner, es el fundador, el ideólogo, que quiso hacer este negocio de Crowd1 para ayudar a muchas personas, para que nosotros tengamos libertad financiera y hacer un negocio 100% móvil. Entrar a este mercado poderoso de la intermediación. Y para mí, pues, es una persona que ama, ama al mundo. Ama a la gente, ama a la gente. ¿Por qué? Porque hacer un tipo de negocio como este, es solamente por amor que se puede hacer. Por amor, porque así, Jonás está ayudándonos a salir de la pobreza. Y el señor Johan Steel von Hosting es el CEO contratado por Crowd1. Pues, este señor Johan es una persona, como le venía diciendo, capacitada. Es un máster en los negocios. Y pretende llevar esta gran compañía de Crowd1 de la mano. Para entonces, lleva la bolsa. Y usted ya sabe lo que significa llevar la bolsa. Que nosotros vamos a tener un negocio 100% poderoso. Ahora, esta compañía tiene oficina. No es que yo le estoy hablando de un negocio, porque se lo estoy presentando ahora y se ve muy bonito, ¿no? Esto es un negocio que ya le mostré al inicio que es legal. Ahora, la compañía tiene oficina 100%. ¿Y qué le dice esto? Que está bajo leyes 100%. Porque tenemos oficina en Sudáfrica. Tenemos en Manila, Filipina. Tenemos en Stolcomo, Suecia. Tenemos en Madrid, España, la sede principal. En Malaga, España, tenemos oficina. Tenemos oficina en Londra, Inglaterra. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted va a entrar a un negocio poderoso. Un negocio que usted puede hacer un equipo, desarrollarlo y ganar bastante dinero. Y no tener miedo absolutamente. Próximamente, la compañía va a poner oficina en Colombia para todos nosotros los latinoamericanos. También en Brasil, en Nigeria, Hong Kong y en Kenia. Ahora, la compañía tiene unos paquetes educativos que usted se va a ir familiarizando con ellos. Estos paquetes educativos son geniales. A mí me encantan porque le dan la oportunidad a usted de educarse, sobre todo, y le dan acceso al plan de compensación. El primer paquete es un paquete blanco. El segundo paquete es un paquete negro. El tercer paquete es un paquete oro. El cuarto paquete es un paquete titanio. Que todos deberíamos tener un titanio. Usted que quiera entrar a este negocio, enfóquese y adquiera un paquete de titanio. ¿Por qué? Porque aquí, como titanio, tendrá mucho más ganancias. Ahora, ¿cómo hace dinero, Kraguan? ¿Cómo es que hace el dinero? Porque no solamente yo tener que hablarle del negocio, de la legalidad, que la oficina. No, 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 no. También vamos a mostrarle que este negocio genera dinero de una forma fenomenal, de una manera única. ¿Cómo genera Kraguan? Dinero fácil. Primero, estamos en la lista de miembros, que somos nosotros, la comunidad. Nosotros, la comunidad, entonces utilizamos los servicios y productos de la compañía y los recomendamos. Y entonces eso va a generar comisión. Un porcentaje de la ganancia de las compañías asociadas se van a enviar directamente a nosotros. O sea, se van a regresar a la comunidad, a los miembros que estemos activos. ¿De qué manera? Por la venta de los productos y servicios dentro de la compañía, usted tendrá un 15% de bono de venta al cliente. Hay un 25% que se va a distribuir entre todos los usuarios activos. Y hay un 60% que será dividido en, o sea, se irá directamente a una piscina que se va a dividir en tres partes. Un 20% sería la cuota de la empresa, un 40% para los que tengamos los Krauán Rewards, que les explico ahora más adelante, y un 40% para un bono residual, que se lo voy a explicar más adelante. Lo primero son los Krauán Rewards, basado en la venta alrededor del mundo. O sea, por todas las personas que se adhieran a Krauán, estos Krauán Rewards van a tomar valor. ¿Y qué significa eso? Que mientras más Krauán Rewards usted tenga, mucho más beneficio va a obtener. ¿Cómo son estos Krauán Rewards? Estos son como unas participaciones que la compañía le va a ofrecer en el paquete educativo que usted elija para entrar a este negocio, o para usted ya estar activo 100%, porque la entrada es gratuita, pero usted debe de elegir un paquete para usted estar activo y poder ganar del plan de compensación. Estos Krauán Rewards tienen un valor actualmente, y estos Krauán Rewards irán creciendo. Pero por poseerlo solamente, oiga, por poseerlo, usted va a tener ganancia, recompensa trimestralmente, que se lo pagarán en euro y usted va a poder retirarlo. Ahora, mire, ¿cómo se distribuye la ganancia? Un 20% son de los gastos de la aplicación. Usted sabe que la aplicación tiene que ser actualizada y también la compañía tiene que mantenerse, lógicamente. Es razonable que se quede con un 20%. Pero, oiga, reparte un 80%. 40% será para todo lo que tengamos un rango en 21 niveles que tiene la compañía. 40% dividido entre 21 niveles, y depende del rango que usted alcance en esta compañía, le van a estar pagando de ese 40%. Pero hay un 40% que entonces será distribuido de manera trimestral para todo lo que poseamos Krauán Rewards. Ya usted sabe que estos Krauán Rewards tienen un supervalor. Ahora, llegamos a donde está el dinero. Donde yo sé que usted entró a esta presentación porque usted quiere dinero. Ahora entramos a donde está lo bueno, el plan de compensación de Krauán. La compañía tiene cinco bonos, cinco maneras diferentes. El primero es el bono al miedo, el segundo es el bono de derrame mundial, el tercero el bono residual, el cuarto el bono de educación o binario, y el quinto el bono de liderazgo. Le explico el bono al miedo a la pérdida, que es el primero. Usted tendrá un temporizador de 14 días, comenzando desde que se registra, para conseguir cuatro personas que entren con usted con un paquetito titanio. Si logra eso, obtendrá 30.000 BP. Los BP serían puntos de negocio que la compañía utiliza estos BP para manejar, pues, de manera global todas las monedas. Estos 30.000 BP significan 3.000 euros para usted entrar a cuatro personas con paquetito titanio. Pero si usted no puede entrar a cuatro titanio, puede conseguir cuatro oro. Cuatro oro le van a pagar 10.000 BP, que serían 1.000 euros. A lo primero, 14 días. Escúchelo bien, 14 días. Ahora, si usted no puede conseguir cuatro con paquete oro, podría conseguir cuatro con paquete negro. Esto sería 3.700 BP, que en euros son 375 euros. Si no lo hace como yo. Yo cuando entré a la compañía hace un año, yo entré cuatro personas el mismo día que yo entré. Miren, con paquetito blanco. Me gané 125 euros y estaba feliz porque lo que invertí ya lógicamente lo había recuperado a los primeros 14 días. Es algo sensacional. Así que lo primero que debe hacer usted cuando entre a este negocio es buscarse cuatro amigos para que automáticamente se quede sin miedo a perder. Para que todo lo que venga sea ganancia, ganancia. Porque la inversión que usted haga aquí en Crauán es una sola vez. No tiene que estar sacando dinero de su bolsillo cada mes. Cada mes para usted mantenerse, calificarse, ni estar comprando productos de manera mensual para calificarse. El segundo bono es el bono binario, el bono educacional, porque depende de los paquetes educativos. Mire, funciona de la siguiente manera. Depende del paquete que entre usted o alguien de su equipo, usted estaría ganando de 180 BP o 18 euros hasta 9,000 BP o 900 euros dentro de Crauán. Si usted personalmente inscribe a una persona con un paquetico blanco, se ganaría de 18 a 36 euros. Si usted entra a un paquetico con un paquete negro o lo entra a un referido suyo, usted se gana de 54 hasta 108 euros. Si usted entra un paquete de oro y si usted entra a alguien de su equipo de manera infinita en el binario, usted gana 144 euros a 288 euros. Y si entra titanio, usted ganaría, usted si entra a un paquetico titanio, una persona con paquete de educación, titanio ganaría 450 euros hasta 900 euros. No está genial eso. Miren, el binario funciona de la siguiente manera. Usted tendrá dos piernas, una a la derecha y otra a la izquierda. A la derecha, usted inscribe a María con un paquetico blanco de 90 puntos y luego puede a la izquierda inscribir a José. Y por inscribir a María José tiene 180 puntos que le pagarían ahí 18 euros o 180 BP. Pero, si usted logra igual hacer lo mismo, el segundo día, un ejemplo, el primer día entra María y a José, luego entra a Mariano y a Miriam con un paquetico blanco cada uno, pues tendría ya 18 euros más. Y eso puede multiplicarse de manera infinita. Ahora le voy a mostrar la relación 1-2 o 2-1. ¿Cómo funciona esto? Supongamos lo siguiente. Usted entró a este negocio, entró a María luego con 90 puntos. Luego, siguió esa misma secuencia y entró entonces a Mario. Sería 90 puntos más 90 puntos, 180 puntos y luego entró a José en la izquierda. Ahí sería la relación 2-1 que son 270 BP o 27 euros que le estarían pagando por ese binario. Y es de manera instantánea. Ahora, vamos a suponer lo siguiente. Si usted lógicamente entra a María, luego entra a Mario, luego a Bianca, pues en una pierna y no ha entrado nadie en la izquierda y luego entra José. Por lógica, ahí sería el 3-1. Usted va a generar 360 BP o 36 euros. Y esto es algo fenomenal porque, miren, usted siempre tendrá una pierna más grande que otra. Y cuando usted logra entrar en su pierna menor siempre a alguien con un paquetito blanco, le van a dar 36 euros cuando usted pueda pues sumar por 3 la cantidad del paquete que usted haya entrado en la pierna de trabajo. Así que, espero que haya entendido este binario porque es poderosísimo. Ahora vamos a hablar del bono de equipo. Cuando yo entré a Crauan, a mí me encantó este bono porque a mí me gusta construir. A mí no me gusta quedarme en un negocio e entrar e invertir y quedarme de brazos cruzados. Yo cuando vi este bono dije, wow, excelente. Pues mire, cuando usted entra con un paquetito blanco y busca 4 personitas, usted tiene un nivel al 10% del machimbolo. ¿Y cómo se come esto? Supongamos que esos 4 que usted haya entrado con un paquetito blanco y cada uno se haya ganado mil euros, usted se va a ganar el 10%, serían 100 euros. Por esos 4 ganando mil euros serían 400 euros automáticamente. Pero luego usted quiere hacer un upgrade y sube al paquete negro y ya tiene 8 referidos directos. Esto le dará la calidad de ganar del primer nivel y del segundo nivel el 10%. O sea que si usted se está ganando calcule lo siguiente 400 euros en el primer nivel porque su 4 se ganaron mil euros cada uno más cada uno inscribió uno abajo que se está ganando mil euros pues serían 400 euros más que se estaría ganando. Eso significa que es un bono poderosísimo y esto es adicional al pago binario. Luego cuando usted sea el paquete negro y logre tener 12 referidos le darían 3 niveles del matching bono al 10%. Luego pues con un paquete de oro usted tendría una tendría 16 niveles y tendría 4 niveles del 10% en el matching bono y cuando usted logre de ser titanio que es lo que le recomendamos a usted que llegue a titanio y se busque 20 referidos entonces tendría 5 niveles en el matching bono que no está nada mal para usted estar ganando dinero consistentemente cada vez que sus referidos ganen dinero. El tercer bono es un bono residual a mí me encanta este bono hoy precisamente mi bono residual fue de 944 euros oiga mensualmente recurrente me pagan 944 euros a mí por el rango que yo alcancé y esto es algo fenomenal imagínese usted también ganándose 944 euros cada mes trimestral mes tras mes y esto pues de por vida haciendo un trabajo bien una sola vez y usted entonces ganar de manera mensual ¿cómo funciona esto? mire con los puntos del binario que usted va haciendo los puntos que sabe que los paquetes tienen puntos y cada vez que se lo van sumando usted va subiendo de nivel ¿cómo es esto? usted cuando usted tenga 500 puntos un ejemplo mire 500 puntos usted tendría el primer nivel cuando tenga 1000 tendría el segundo nivel cuando tenga 2500 puntos hechos tendría el tercer nivel lo bueno se pone cuando usted llega aquí a nivel 10 cuando usted llegue a nivel 10 como director una estrella a usted le van a regalar un crucero un crucero por 7 días con todos los gastos pagados y mire bueno se pone más arriba cuando yo que sea señor presidente 13 estrellas luego usted tendría mire una lista de deseo usted entonces lograría tener muchas cosas buenas el 40 por ciento que le estuve hablando anteriormente se divide entre 21 niveles aquí está la tabla y depende de su esfuerzo de su sueño a dónde usted quiere llegar usted quiere dejar su empleo usted quiere construir la casa de su sueño usted quiere viajar usted quiere darle mejor vida a sus hijos pues usted se va a poner a construir un gran un gran imperio y lo va a hacer mediante este bono residual y lograría entonces salir de la mediocridad el bono trimestral de crowd one se lo vamos a mostrar aquí brevemente el bono trimestral significa por los crowd one reward que poseamos ya la compañía pagó el primero al 15 de junio el 15 de junio a mí me pagaron o sea que usted va a entrar a este negocio y también le van a pagar de manera trimestral el próximo residual el próximo perdón el pago por los crowd one reward será el día 15 de septiembre pero si usted entra ahora usted estaría ganando el 15 de diciembre cada tres meses un pago adicional al residual un pago adicional al binario al matching bono un pago adicional al bono miedo a la pérdida ahora vamos con el último bono este bono a mí me gusta porque es como que usted está en una fila y las personas se ponen detrás de usted pero muchas veces no le pagan a usted por eso por estar dentro de crowd one por toda la persona que se una después de usted a nivel mundial no importa que usted lo haya traído o que otra persona lo haya traído a nivel del mundo usted estaría ganando y como gana pues ganaría ganaría en 15 niveles ganaría crowd one reward y esto le va a hacer que usted tenga muchos muchos crowd one reward y entonces va a cobrar jugosamente un pago una recompensa cada trimestre cada trimestre así que usted construya su gran red dentro o vaya calificándose en este bono de derrame ahora vamos a seleccionar el paquete porque no es solamente hablar y hablar como intro a crowd one usted va a entrar con un paquetico blanco puede entrar con un paquetico negro o puede entrar con un paquete oro o un paquete titanio el paquete titanio es el que recomendamos entrar porque este tiene un paquete de educación platino o sea un paquete de educación que le van a educar a usted para que usted sea otra persona tiene además 5 la posibilidad de 5 niveles en el matching bono consiguiendo los 20 referidos y tiene además 20 niveles en el string line o el bono de derrame tiene un costo de 2.494 euros le van a dar también 1750 crowd one reward que usted sabe que la van a pagar trimestralmente por poseerlo crowd one reward pero si usted no puede entrar con este paquete de titanio hágalo con oro el oro le va a dar a usted pues un paquete educativo oro al nivel de oro un matching bono de 4 niveles y el string line de 12 niveles 500 crowd one recompensa tendrá por comprar este paquete y luego entonces va a cobrar basado en esa 500 crowd one reward de manera trimestral el pago de regalo que dan trimestralmente si usted no puede comprar el oro compra el negro que tiene un valor de 299 euros y le van a dar un paquete educativo plata y 3 niveles en el matching bono 8 niveles en el string line o derrame mundial y 150 crowd one reward luego pues si usted no tiene dinero entre con un paquetico blanco hágalo como yo yo entré con un paquetico blanco luego fui haciendo los paquetes que siguen por la diferencia la compañía no cobra una compensación o no cobra un adicional por hacer el upgrade un ejemplo usted entra con un paquete blanco tendrá un paquete educativo bronce tendrá un nivel en el matching bono 4 niveles en el string line y tendrá 50 recompensas pero luego si usted quiere hacer un upgrade hágalo de la siguiente manera ya usted pagó 99 euros quiere subir a negro pues solamente tendría que pagar la diferencia que son 200 euros y ya tendría la actualización y tendría el paquete negro ya luego sube a oro ya luego sube a titanio y entonces pues de ahí para adelante viene lo bueno los métodos de pago de crowd one son métodos de pago fáciles como yo utilizo esto lo voy a utilizar para utilizar para yo adherirme a la compañía o comprar cualquier producto dentro de la compañía vamos a tener pronto avisa y mastercard de momento tenemos bitcoin estero usted puede pagar su paquete educativo comprar cualquier producto con bitcoin o estero o puede hacer una transferencia bancaria o puede retirar dinero mediante su cuenta de banco o puede retirar dinero mediante bitcoin estero también podría conseguir un código un paquete educativo usted podría entrar por un código que alguien le venda dentro de la compañía alguno de los distribuidores o cuando usted quiera retirar dinero también podría vender un paquete educativo y puede entonces así pues obtener dinero de manera rápida crowd one impacta así que consigue consigue entrar a este gran negocio conoce tú porque entra a este negocio ponte una meta decide decidete toma las formaciones que nosotros damos aquí en este zoom latino que la damos a las 4 de la tarde hora república dominicana 3 hora colombia y elabora un plan de acción revisa sus resultados siempre y ve por el crucero este crucero fabuloso un crucero por 7 días con todo lo gasto pagado así que yo terminé la presentación muchísimas gracias por la atención chau 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 Gracias.